Shariar dijo tu historia me ha gustado Sherezade estoy complacido ella replicó pues si esta te gustó te agradará más aún la de los tres beduinos qué historia es esa una muy interesante replicó la mujer como aún es noche cerrada si me das tu permiso te la relataré comienza ordenó el príncipe Shariar y Sherezade inició un nuevo relato en cierta ocasión unos beduinos cruzaban el desierto de nafud la caravana se había detenido ya saciados del agua del oasis los camellos descansaban sobre las dunas del desierto bajo la noche estrellada los tres beduinos se sentaron alrededor del fuego se miraron unos a otros y tras unos breves momentos de duda uno de ellos abdul bin agreta dijo antes de nada quiero decir que yo no sé ninguna historia los otros dos se miraron entre sí sorprendidos qué preguntó Mohammed Alcanfor con tono amenazador tras una larga pausa creo que no te he entendido bien podrías repetir lo que has dicho hubo un silencio angustioso que no sé ningún cuento los ojos de los otros dos denotaban horror Alcanfor se levantó y comenzó a gritar desaforadamente esto es inaudito en donde se ha visto que un beduino no cuenta historias ante un fuego cuando la caravana se detiene en un oasis un beduino sin historias es como un vaquero sin lazo como un gaucho sin poncho como un japonés sin cámara tan grave es la cosa preguntó vinagreta con un hilo de voz que si es grave Alcanfor estaba que ardía que si es grave va contra toda norma y toda ley desde siempre cuando los beduinos se sientan delante de un fuego en el desierto se cuentan historias varias a cual más peregrina no hacerlo equivale a renegar de nuestras raíces rechazar nuestra cultura y nuestra identidad nacional no será para tanto intervino tímido y conciliador el tercero de nombre Yusuf Al-Tramuz como que no insistió Alcanfor cuya ira no disminuía es una inmensa deshonra para todos los que hablamos la lengua inmortal de las mil y una noches para toda nuestra nación pero qué nación si somos beduinos nómadas es igual tenemos sentimiento nacional y por lo tanto somos una nación por no hablar del factor RH y qué vamos a hacer preguntó Yusuf acabaremos con este ser abyecto que ha traicionado las más puras esencias de su raza Yusuf se acercó a vinagreta que temblaba como un flan con dátiles y le dijo por lo bajini ya le has oído por la cuenta que te trae será mejor que nos cuentes un cuento lo que sea pero enseguida si no no doy ni un dinar por tu cabeza no puedo lo juro se desesperaba vinagreta no se me ocurre nada haz un esfuerzo piensa de lo contrario el peso de la tradición caerá sobre ti no sé ningún cuento gimió el otro Mohamed Alcanfor desenvainó su cimitarra las luces del amanecer penetraron en la regia estancia a través de los tenues visillos Sherezade guardó silencio Shariar se dijo para sí no la mataré esta noche aguardaré un día más para saber en lo que para esta narración pero luego lo pensó mejor y se hizo la siguiente reflexión tal como va el cuento está clarísimo que vinagreta no se salva ni en broma el otro le va a cortar el cuello de todas todas así es que bien puedo considerar que conozco el final de la historia hasta ahora le he ido perdonando la vida a mi esposa para que me acabara de contar los cuentos que dejaba inacabados y no quedarme con la curiosidad pero este ya sé cómo acaba ya no necesito a Sherezade para nada el rey hizo sonar la campanilla y cuando acudió a la guardia mandó que le cortasen la cabeza a Sherezade como se le habían cortado antes a sus anteriores esposas los soldados con ciega fidelidad a su señor lo hicieron allí mismo y sin perder ni un momento